Muy buenos días, mis amados. Bendiciones. Gracias por acompañarme una vez más en otro Amaneciendo. Gracias por esa cita que siempre tenemos usted y yo, donde nos encontramos aquí para tener estos minutos temprano en la mañana, comenzar el día disfrutando de la palabra del Señor. Hoy hay un tema que me enamora. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 10 y 11, dice la Biblia, Usted conoce el pasaje, llegan a donde está David y llega aquella malecita contándole que Saúl había muerto y que todos habían muerto. David te empieza a preguntar cómo lo sabes, él hace la historia, es que yo lo vi, estaba agonizando, me llamó, me pidió que terminara con su vida, yo lo maté. Pero lo que me impresiona es la actitud de David. ¿Qué hacemos cuando cae un valiente? ¿Qué hacemos cuando cae un guerrero? ¿Qué hacemos cuando cae un hermano? Primera de Samuel 1, 11, David se desgarró, se rasgó sus ropas, empezó a lamentarse, empezaron a llorar, empezó a ayunar, cuando se enteró de que habían caído espada. Cuando cae un grande hermano, cuando cae un guerrero, cuando cae un hijo de Dios, nunca es motivo para alegrarnos, nunca es motivo para que nuestro corazón se llene de pensamientos como Dios tenía que hacerlo, sabía que eso iba a pasar, es que él se lo buscó. En nuestro corazón tiene que estar la actitud de David, lamentar y llorar, porque cuando un valiente cae, cuando un guerrero cae, cuando un líder cae, cuando un ministro cae, el espíritu que gobierna esa ciudad, el espíritu que gobierna esa zona se fortalece porque hay un guerrero menos que va a estar haciéndole frente, que va a estar enfrentándole en batalla. Y David era un hombre de guerra, David sabía lo que representaba que Saúl muriera, el rey no había quedado sin rey, las transiciones causaban problemas, vendría lloro, vendría queja, mujeres habían quedado viudas, su nieto había quedado huérfano. David entendía que no era simplemente que el rey había caído, sino que esa caída traía un escenario de consecuencias que a él también lo iban a afectar. Y él dijo, si este rey cayó, yo también puedo caer. ¿Cuál es nuestra actitud cuando cae un hombre de Dios? Muchas veces nos sentimos como pavos reales porque todavía no hemos caído. La palabra del Señor dice, aquel que no ha caído, mire que no caiga. Aquel que se cree fuerte, mire que no caiga. Porque muchas veces creemos que somos fuertes, que nada nos va a derribar, que nada nos va a poder hacer frente, que nunca vamos a fallar. Pero David entendía que el que cayera un valiente era motivo de lamentarse, de llorar. Y note, porque una de las cosas que me gusta es que el pueblo del Señor y la casa de Israel también había caído. Y entonces David, David, al hacer esto, al empezar a llorar y lamentar, dice el verso 11, todos los que estaban con él, empezaron a hacer lo mismo que hizo David. David estaba enseñando al pueblo a lamentarse por la caída de Saúl. No lo estaba enseñando a juzgar. No estaba enseñando a su pueblo a cuestionar. No estaba enseñando a su pueblo a condenar. Estaba enseñando a su pueblo a lamentarse cuando caía alguien. A lamentarse cuando caía un valiente. Porque David sabía que él iba a ser rey y que en algún momento él también podía caer. Y él quería enseñar al pueblo a dar apoyo, no hermano a juzgar. A veces como pueblo de Dios somos varas para condenar, para golpear cuando alguien cae. Cuando tu hermano cae, dice la Biblia, lamentate, llora, ora, empieza a llamarle, clama por él, levántale, porque dice si uno cae, el que va al lado que lo levante, pero no te alegres, no te llenes de regocijo, no lo conviertas en un chisme, porque lo que estaba haciendo este hombre era gloriándose. Mira David, vengo a decirte, yo maté a Saúl, yo fui el que le di muerte. Este hombre, este amalecita, llegó con la actitud incorrecta, llegó a traer chisme al reino, llegó a traer una noticia, pero gloriándose de que él lo había derrotado y se topó con un rey que no amaba el chisme, sino que se lamentaba. Cuando alguien caía, se lamentaba, cuando un gigante caía, cuando un grande caía, cuando un guerrero caía. Y vengo a hablarte a ti en la mañana, porque si tú estás caído, hoy nos estamos lamentando por tu vida. Levántate, levántate, porque el principado, la hueste espiritual que tiene dominio sobre tu casa, sobre tu familia, sobre su territorio, con tu caída, lo único que hace es fortalecerse. Pero a ti, que te quejas, que señalas a los que caen, es necesario de que empieces a lamentarte, es necesario de que empieces a aclamar que cambie nuestra actitud. Es imprescindible para seguir funcionando como cuerpo de Cristo. No señales al que cae, lamentate por su caída. Mis amados, con este hermoso tema, le dejo meditando, pensando cuál es su actitud, analizando qué hay que hacer, y le ruego que por favor comparta este video con otros. Extienda esta voz. Necesitamos, hoy sí, esto debe ser un mensaje viral, para enseñarle a todo el mundo la importancia de no alegrarse con el proceso, con la caída de nadie, sino a lamentarla, porque mientras muchos están riendo, el enemigo está celebrando la caída de un valiente. Lamentemos cuando uno de nuestros hermanos cae. Nos volveremos a encontrar, como usted sabe, siempre de lunes a viernes, en este su programa, Amaneciendo. Bendiciones.